Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando, sí, con el horóscopo de hoy martes. Tengo consejos y un ritual para conseguir ese trabajo anhelado. Eso es más adelante, así que préstame atención. Y ahora empezamos con el primer signo del Zodíaco, que es Aries. Aries, hoy es un día donde vas a aclarar una situación y ponerla en orden. Eso te va a ayudar a sacar adelante algo que te va a costar trabajo, pero lo vas a lograr. Los que tienen pareja, tu pareja está molesta, pero gracias a tu actitud va a salir de esa situación, de ese estado de ánimo y vas a lograr que te perdone. Los que no tienen pareja, te atrae mucho esa persona, pero tienes que tomar las cosas con calma porque aún no la conoces bien. Tu número de suerte es el número 11, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el rojo. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, hoy es un día donde tienes que sacar pensamientos negativos de tu mente y escuchar lo que te tienen que ofrecer porque va a mejorar tu economía. Los que tienen pareja, sientes que tu pareja se está alejando, pero en realidad no te está expresando sus verdaderos sentimientos, está desconfiando mucho de ti. Busca una conversación. Los que no tienen pareja, alguien que está afuera se comunica contigo porque te quiere volver a ver, está a punto de regresar y te quiere ver, se quiere acercar a ti. Tu número de suerte es el número 14, tu palabra clave la comunicación y tu color de suerte el celeste. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, estás entre dos opciones. Hoy tienes que tomar una decisión que tiene que ver con el trabajo y vas a escoger el mejor camino al final. Confía. Los que tienen pareja, mucha inestabilidad porque hay una gran falta de comunicación. Habla con la verdad y las cosas hoy van a cambiar. Los que no tienen pareja, hay alguien que está trabajando mucho para poderse acercar a ti con buenas intenciones y hoy te vas a dar cuenta. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave la atracción y tu color de suerte el verde claro. Si en estos momentos quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas para aconsejarte, ayudarte y poder ver juntas tu futuro para así mejorar y cambiar muchísimas cosas, te aseguro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Ya estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy martes, pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo. Si quieres atraer prosperidad, coloca dentro de una tela amarilla, trigo, lenteja y arroz y colócalo en tu cocina escondido como amuleto. Verás cómo nos falta la prosperidad en el hogar. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer hoy es un día donde dejas atrás malos entendidos con un compañero de trabajo y decides no volverte a meter en problemas ajenos. Los que tienen pareja luego de una conversación viene la calma y tu pareja se arrepiente de haberte juzgado mal y te pide perdón. Los que no tienen pareja retomas esa amistad y te das cuenta que es una persona que ha sufrido y que decides entenderla más. Tu número de suerte es el número 5, tu palabra clave el orden y tu color de suerte el morado. Seguimos con el signo de Leo. Leo una propuesta que debes de escuchar. Es interesante, pero no puedes tomarla a la ligera. Tienes que tomarte tu tiempo para aceptar. Los que tienen pareja hay mucho esfuerzo en la relación, tienes que evitar discusiones innecesarias y darte cuenta todo lo que está haciendo tu pareja para complacerte. Los que no tienen pareja, esa persona quiere algo más contigo y hoy a pesar de sus miedos y dudas te lo va a decir. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave el equilibrio y tu color de suerte el dorado. Seguimos con el signo de Virgo, Virgo día de mucho trabajo, estas nuevas responsabilidades te están estresando, pero vas a poder sacarlas adelante. Los que tienen pareja, tu pareja te está teniendo mucha paciencia, pero ten cuidado con las escenas de celos que no le gustan. Los que no tienen pareja reaparece esa persona que te gusta. Este es el momento de no ocultar tus sentimientos, sino de expresarlos. Así te irá mucho mejor. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave la intuición y tu color de suerte el plateado. Si en estos momentos buscas, quieres conversar con alguien que te entienda, que te escuche, que sepa lo que estás sintiendo y que te ayude a ver tu futuro y a cambiarlo, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Y estamos de regreso con mucho más del horóscopo de hoy martes, pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo. Descárgalo negativo, pasando por tus manos un atado de hierbabuena rociado con un poco de agua de cananga. Te sorprenderás. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, retomas ese trabajo que creías perdido y vas a recibir el apoyo de alguien que va a ser fundamental. Los que tienen pareja, no presiones a tu pareja. Ella necesita su espacio para que las cosas salgan bien. Bien, los que no tienen pareja, esa persona que te gusta está esperando que le demuestres tu interés. Y este es el momento. Tu número de suerte es el número 8. Tu palabra clave, el equilibrio. Y tu color de suerte, el amarillo. Seguimos con el signo de Scorpio. Y todo cae por su propio peso. Los retrasos terminan y por fin tomas decisiones muy acertadas. Los que tienen pareja, cambias tu manera de pensar y te das cuenta que has estado juzgando equivocadamente a tu pareja y que por eso se quería alejar. Los que no tienen pareja, ese reencuentro con esa persona se da. Ahora no te cierres en tus ideas y aprovechas tu oportunidad para acercarte de otra manera. Tu número de suerte es el número 9. Tu palabra clave, la confianza. Y tu color de suerte, el morado. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, hoy es un día donde tienes que ordenar tus ideas y tratar de no hacer varias cosas a la vez. Concéntrate en una. Los que tienen pareja, tu pareja se va a sentir más unida a ti que nunca. Este es el momento de expresar lo que sientes y de comprometerte más. Los que no tienen pareja, esa persona del pasado regresa a hablarte de sus sentimientos y a decirte que no te ha olvidado. Tu número de suerte es el número 18. Tu palabra clave, la intuición. Y tu color de suerte, el azul. Si quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas en estos momentos para aconsejarte, para ayudarte, para poder ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy martes. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio, por fin llega a tus manos esa noticia que te ayuda a avanzar con respecto a ese viaje que vas a concretar. Los que tienen pareja, tu pareja siente que te da la espalda, pero no es así, está molesto. Ahora es cuestión de tiempo que se le pase y que conversen. Los que no tienen pareja, un encuentro que has estado buscándose concreto y por fin esta persona se anima a hablarte de lo que siente por ti. Tu número de suerte es el número 4. Tu palabra clave, la pasión. Y tu color de suerte, el rojo. Seguimos con el signo de Acuario. Se te abre una gran oportunidad que vas a tomar y con éxito. Los que tienen pareja, recuperas la confianza de la relación y te unes más a tu pareja. Los que no tienen pareja, noticias de esa persona que te gusta, que quiere volverte a ver. Tu número de suerte es el número 20. Tu palabra clave, la comunicación. Y tu color de suerte, el naranja. Seguimos con el signo de Pisces. Un reconocimiento importante que te va a llevar al éxito. Los que tienen pareja, tu pareja está pensando en ti y en que reflexiones a cómo te has portado con ella y tienes que hacerlo. Los que no tienen pareja, hoy tienes que tomar una decisión con respecto a esa persona que te está esperando. Tu número de suerte es el número 19. Tu palabra clave, el éxito. Y tu color de suerte, el amarillo. Por supuesto, pasamos este poderoso ritual para conseguir el trabajo anhelado. En una vela dorada, vas a escribir con un lápiz, tu nombre, fecha de nacimiento y el trabajo que quieres conseguir. Vas a impregnarla con aceite de oliva y vas a rodearla con granos de mostaza y granos de trigo. La vas a encender con mucha fe, vas a dejar que se consuma y luego los granos de mostaza y de trigo los vas a envolver en un papel platina. Y los vas a guardar en un lugar seguro hasta que este trabajo se consiga. Vas a ver que lo vas a lograr si lo haces con mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres conocer más de tu futuro, necesitas conversar con alguien que te escuche, que te entiende, que te ayude a ver tu futuro y a mejorarlo y a cambiarlo, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando.